Miren los que salieron a la lista de Animated, lo que fue la portada para Mayolero 2021 Ahí está, ahí está la portada de Kira Kressu, Kira Durimu y Kira Sama Lo que es poder, es la portada de esta, de estas portadas Recuerda hacer la portada de esta luna sobre cómo fue la película Tejido de publicidad, no, salí de tópica y yo voy publicidad Recuerda estar muy liguesiva Y no importa lo que pasa con esto, para que no suceda nada La verdad, cómpete también entendería, me gusta tanto para que no aparta nada Imaginemos que esta lista está buena, ya para que no abriores de ti Está bueno todo en los comentarios, hagan muchos anécdotas Lo que fue la película, lo que fue todo, tópica yuyo y poliki, ah, lo que está buenísimo todo Así que no se lo pierdan, como fuera en Japón En Japón está bueno para que no paga nada En la peleta Kuga ¡Ay, Sama! ¡Hanato con Anora! ¡Uhhh! ¡Hamos con Anora! ¡Hanato con Anora! ¡Hanato con Anora! ¡Hanato! ¡Hanato con Anora! 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 Estamos conmigo, vamos a ver lo que pasó con el cibete de Tropicana de Pulikira deslanzado también en pasado miércoles. El Open Alien de Pulikira fue lanzado con mucho éxito, la venta sacó de labores via Spak Pulikira y Egin. ¿Qué? Egin. Más chico fue el cantante del prehombre, y no se venía conmigo. Imagínate lo que va a pasar con este aperitán, mi madre. ¿Qué vamos a imaginar lo que pasará cerca de todo esto? No me importa. Me encantó, estuvo muy tropical, muy emotivo, emocionante, y ya sabe lo que sucederá ahora ya. Me encantó, en canción. Ahí está todo en cada día en YouTube, en cualquier descarga, escuche esa maravillosa canción. Está muy hermosa y escucha bien. Cómo salió, eh, pues, ya amigos. Cómo salió él, a esta novia. Qué bonito, eh. Es que está bueno para que nadie más tiene más cuenta, así que sea hermosa. ¡Kawaii! ¿Cómo lo gustó? Estuvo buenísimo ¿Ya está bien? ¡Catagüe machisco! Cantante de la peli Uy, qué bonito esta canción Escúchalo en cualquier dispositivo YouTube o en otra casa El selfie también escucha Ahora vamos con los episodios de hoy ¿Qué pasó con Kululun? Ahí está Los titulos de los episodios 6, 7, 8, 9 y 10 Va a estar mejores Es esta Que ya pasamos Ahora vamos con la 7 Que es la de Kululun La de Ores Que es un deterioro que aparece Elda Y aquí apareció el Kululun Que va hasta un niño peluche Kululun es un personaje muy memorable Esto me encantado de contar Tal vez salen los nuevos episodios 7, 8, 9, 10 y 11 Que están detenidos El episodio va a estar El... PORIKIWA MIX TOPIKARU Y está muy intensidad también Estos nuevos poderes Así que ya saben Estos episodios están perdidos entre Abrir Y mayo Nos salen los que están encantados Lo... Estamos emocionados con esta nueva noticia Así que como saben completamente Que... Varemos acá Disfrutemos lo que pasó con la película Que no caja nada Yo también espero Así que... No importa lo que invitamos Seas imposibilidad Yo me gusto tantas veces Lo que amo esta serie No... A mí no importa nada Solo imagínate Lo que está sucediendo aquí Además de como es Topikaryu de Pulikyua Con las temporadas recientes Además del CD de Topikaryu Además también lanzado El mismo día Los CD de Pulikaryu De... 10 Pulikyua 5 Le gusto los 10 Pulikyua 5 Me gusto tanto Que no importa Me gusto Así que ya no saben Lo que estamos disponibles Está tan... Increíble Así que vamos a ver Lo que sucedió Para que no conflictamos Yo no pego nada Ya... Vamos a ver Lo que suceda Mira esto Ahí está Los títulos de las temporadas Como dijimos El episodio 7 Se llama... YATETE KURU UMI NO YOSE KURURUN El episodio 8 Se llama... HAGIMETE NO BUKA SU OVENTO DE TOPIKAR CA... CHE Y episodio 9 LLAMADO MEIKU WA MAJU EGANO TROPICARU De este títulos ya FALFATA Que es el titulo de episodio 10 y 11 Que se llama... 10 EL TOPIKAR Como se llame LLAMADO AH SI Se llama... PORIKU AMIS TROPICARU Y otro que es en el castillo de arena Episodio 11 Arte Asi que ya saben Esperamos lo mejor para esta serie Los espero mucho Los adoro a todos 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 Asi que... BITOBIT Los adoro a todos Los adoro a todos Los adoro a todos Los adoro a todos